Al retirarse, era uno de los jugadores más queridos por la afición. Ganó 5 guantes de oro y es el tercer avance con más hits en la historia de las mayores. Con ustedes, señores, el gran Adrián Beltré. Antes de nacer en Santo Domingo, Adrián Beltré Pérez, su papá, Bienvenido Beltré, le dijo a su amigo, un tal Felipe Rojasalú, que su esposa Andrea daría a luz a un gran pelotero. Y el 7 de abril de 1979, llegó al mundo el niño que le confirmaría a Bienvenido que estaba más claro que el agua. Desde niño, tenía un brazalete y un swing rápido y compacto con el que le daba muy bien a la pelota. Y aunque jugaba baloncesto y tenis también, viendo un juego de Ken Caminiti, decidió que iba a ser un gran tercera base. A pesar de ser bastante delgado en ese momento, el scout Pablo Guerrero y su compañero Ralph Ávila insistieron para que los Dodgers de los Ángeles le dieran un contrato a sus 15 años de edad. Estos dos estaban clarito en lo que estaban viendo. Lo terminaron firmando el 7 de julio de 1994 por $23,000, poniéndole un año más a Beltré para registrarlo con 16 años. Después de descocer todas las ligas menores, bueno, por las que pasó, porque fue como un cohete ascendiendo, siendo considerado en 1998 como el prospecto número 3 según Béisbol América. Llegó a AA donde en 64 juegos pegó 13 honrones y batió para 321. Una lesión de Bobby Bonilla, quien acababa de llegar para cubrir la tercera base de los Dodgers en el equipo grande, hizo que el muchacho de apenas 19 años fuera llamado por Tommy Lazorda, quien recién tomaba las riendas del equipo. Hubo críticas al respecto y Tommy dijo, ¿Qué es demasiado pronto? No vale si este muchacho es lo que tiene es talento y tiene todo lo que necesita para estar aquí. Así comenzaba una de las carreras más prodigiosas para cualquier tercera base, no solo dominicano, sino de todo el béisbol. Muchachón, tú que eres un experto en deportes, ¿por qué no te pones a prueba en un sitio donde te paguen por eso? Bueno, te echo un cuento. Micasino.com está revolucionando las apuestas en toda Latinoamérica. Allí podrás encontrar a tus equipos favoritos y sacar a reducir tu lado más competitivo en los deportes que más te gustan. Y para Remate.com, si te registras con el código promocional Aquí con Diego, todos los muchachones que vengan de mi canal reciben un premio de hasta del 100% de tu depósito en tu primera recarga. Pon a prueba tus conocimientos y multiplica tu dinero con Micasino.com El muchacho de 19 años, realmente tenía 18, debutó el 24 de junio de 1998. En su primer turno, le pegó un doblete a Chuck Finley que impulsó una carrera. Su cara parecía de mucha concentración, pero el loco lo que estaba era nervioso, lo cual confesó tiempo después. Dijo que ni siquiera sentía su cuerpo. Jugó 77 juegos, batió para apenas 215 con 7 honrones y cometió 13 errores a la defensiva. Para 1999, se prendió un rollo por el tema de la edad de Beltré, ya que como recuerdan, le pusieron un año más para firmarlo, lo cual tuvo, entre otras consecuencias, el cierre de las operaciones de los Dodgers en Dominicana por un año. Tanto esa temporada como la de 2000 fueron bastante buenas, aunque modestas para lo que iba a ser más adelante. Pero ya vamos para allá. Se combinó en ambos años para 282 con 35 honrones y 152 carreras empujadas. Siempre constante y siempre mejorando el Koyak. Pero esa mejora se iba a detener un poco antes de la temporada de 2001, cuando Beltré sufrió una apendicitis que se complicó, se le reventó. Y el que haya estado cerca de alguien que ha sufrido esto, sabe lo peligroso que esto es. Estuvo a punto de morirse muchachones y no estoy exagerando. El mismo Beltré lo llamó el momento más aterrador de su vida. Perdió casi 7 kilos de peso y hasta marzo estaba con intravenosas. Terminó debutando en mayo ese año, donde dejó un promedio de 265 con 13 honrones y 60 empujadas. La evolución de Beltré, que parecía venir bastante positiva, se vio afectada, probablemente por este problema tan grave. Y en 2002 y 2003 no lograba despegar como los Dodgers esperaban, bateando para 257 con 21 honrones y 75 empujadas y 240 con 23 honrones y 80 carreras impulsadas, respectivamente. La prensa de los Dodgers rumoraba que lo iban a cambiar e incluso lo ligaron a un cambio hacia los Yankees de Nueva York para reemplazar al lesionado Aaron Boone, pero esto se cayó cuando los mulos contrataron a Alex Rodríguez. Lo cierto es que la prensa llegó a decir que Adrián era un solo bateador de prácticas y que seguramente con el tiempo se iba a poner hasta gordo y todo. Pero Beltré, un jugador lleno de un talento superlativo, estaba dispuesto en 2004 a demostrar quién era él, de dónde venía y a decirle al mundo que Adrián se iba a convertir en una leyenda. Ese año comenzó como una locomotora, bateando para 478 con 3 honrones en la primera semana de la temporada. Llegó al juego de las estrellas con 22 honrones y bateando para 315, aunque no fue al All-Star Game porque delante de él estaban Scott Rowling y Mike Lowell. Pero Adrián eso no lo iba a detener y en la segunda mitad le estaba pegando con la puerta de una catedral a la pelota. Terminó la temporada con topes de por vida en promedio con 334, 200 hits, 48 honrones siendo líder de las grandes ligas, 32 dobles, 104 carreras anotadas y 121 carreras impulsadas. Fue el jugador del mes de la Liga Nacional en septiembre y quedaba segundo en las votaciones al MVP detrás de Barry Bonds, quien fue el único en superar el World de Beltré que ese año fue de 9.6. ¡Qué clase de año, caballero! Ganó el bate de plata y la gente en Los Ángeles coreaba el MVP para Beltré en el último mes de la campaña. Adrián dijo después que no había para él mejor premio que ese. En la post-temporada, batió para 267 y los Dodgers cayeron en las divisionales contra los Cardenales de San Luis. A pesar de que Beltré estaba feliz en Los Ángeles, estos simplemente no estaban dispuestos a negociar con él y siendo agente libre, firmó un contrato de 5 años y 64 millones de dólares con los marineros de Seattle. Llámenlo tristeza por querer quedarse en Los Ángeles para siempre o lo que sea, pero Beltré volvió a hundirse en su primer año con los marineros. Esta temporada de 2005 batió para 255 con 19 honrones y 87 empujadas. A pesar de esto, el manager de ese momento, Mike Hargrove, le dio su apoyo y mantuvo la fue puesta en el muchacho de 26 años. Para 2006, en su primera visita al Dodger Stadium, lo abuchearon y el dominicano pegó un honrón en la primera entrada. A pesar de que sus números estuvieron algo bajos respecto a la explosiva temporada de 2004, mejoró bastante, batiando para 268 con 25 honrones y 89 carreras impulsadas. Tuvo un partido de dos honrones y otro donde empujó cinco carreras. También tuvo un partido donde dio un honrón dentro del campo. Ese año obtuvo su primer reconocimiento defensivo cuando le otorgaron el premio Filden Bebo Award, como el mejor tercera base defensivo de las grandes ligas. En 2007, los marineros al fin tendrían una campaña con récord positivo. Beltré tendría el 28 de mayo, una jornada explosiva, batiando dos dobles y dos honrones. Terminaría con su mejor año como marinero, batiando para 276 con 26 honrones y 99 carreras impulsadas. Y a pesar de liderar la liga americana entre los terceras bases en errores con 18, estuvo en el segundo lugar en asistencias, chances totales y factor de alcance, lo cual le hizo acreedor de su primer guante de oro, siendo el primer antesalista de los marineros en lograrlo. Llegaría 2008 y el bateo de Beltré se mantendría en una palabra que describe lo que fue la carrera de Adrián, consistencia. El primero de septiembre batió para el ciclo ante los Rangers de Texas, siendo el cuarto marinero en hacerlo. Batió para 266 con 25 honrones y 77 carreras impulsadas, y su defensa seguiría siendo de élite. Ganó su segundo Fielding Beaver Award y su segundo guante de oro. Dejó un world defensivo de 3.1, siendo este el tercero más alto entre los terceras bases de la década de los 2000. 2009 se convertiría en la última temporada de contrato con los marineros. Lamentablemente estuvo representada por una palabra, dolor. Primero, estaba bateando para 259 con 5 honrones en 77 juegos, probablemente por dolores causados por un espolón óseo en su hombro que sería operado el 30 de junio. Eso sí, cuando volvió el 12 de agosto, la mató, bateando para 390 en 41 turnos. Pero el 12 de agosto, una pelota que venía era con todo, le dio en un testículo y se lo rompió. Dice Beltré que se le puso como una toronja. Ahora se preguntarán ustedes muchachones, ¿y Beltré no tenía copa protectora? Pues no, al hombre no le gustaba jugar con eso, ¿sabías eso? Decía que para eso tenía las manos. Te parezca irresponsable o no muchachón, hay que tener voluntad para jugar sin protección allí, ¿oyó? Volviendo a la historia, fue a la lista de lesionados debido a este golpe, y volvió el primero de septiembre. Ese día, impulsados por Ken Griffey Jr., los encargados de poner la música a los jugadores, le colocaron una canción a Beltré que se trataba de las nueces que había perdido el dominicano. Terminó bateando para 265 con 8 honrones y 44 empujadas. Beltré dijo que durante sus últimos años en Seattle, se dio cuenta que necesitaba dejar de tomar todo tan en serio, y que cuando aprendiera a disfrutar del juego, su talento iba a despegar de verdad. En sus años con los marineros, hizo una amistad fraterna con sus compañeros de equipo, especialmente con el rey Félix Hernández. Probó la agencia libre de nuevo y serían los medias rojas, quienes le darían un contrato de un año y 9 millones de dólares. Con los de Boston, estaría solo ese año, en el que batió realmente bastante bien, dejando un sólido 321 con 49 dobles, liderando las grandes ligas, 28 honrones y 102 carreras impulsadas. Fue a su primer juego de estrellas y ganó su segundo bate de plata, quedando noveno para el más valioso. Gracias a esta campaña, Beltré firmaría un contrato de 6 años y 96 millones de dólares con un equipo que venía de su primera serie mundial, y esperaban que la adición de Adrián en su line-up los mantuviera en la cima. Ese equipo eran los Rangers de Texas, donde la leyenda de Beltré se escribiría con letras doradas, no solo en lo deportivo, sino en lo humano. Aquí comienza la verdadera historia de Adrián Beltré. El dominicano acordó donar 100 mil dólares por temporada a la fundación de los Rangers, ya por ahí la historia comenzaba bien. Se encontraba con Ron Washington, quien iba a potenciar sus habilidades defensivas. Participó en el juego de las estrellas por primera vez como titular y sufrió una lesión en la corva que lo mantuvo fuera por 6 semanas. Al regresar en septiembre, tiró 12 honrones en 15 juegos, para ganar el jugador del mes y meter a los Rangers en los playoffs. Terminó con promedio de 296, con 32 honrones y 105 carreras impulsadas. En las divisionales, decidió prácticamente el juego 4 para ganar la serie, cuando pegó 3 honrones, siendo el primer jugador en la historia en hacerlo en una serie divisional. No batió muy bien en la serie de campeonato, pero dio un hit decisivo. Y en la serie mundial, daría lo que estamos seguros, que es el home run más emblemático en la historia de los Rangers, cuando con la serie empatada y el partido 2-1 y 2 outs en el cierre del sexto inning, le pegó el recordado home run a Chris Carperton, terminando de rodillas el swim. Un batazo que empató el partido, que luego ganarían los Rangers, aunque lamentablemente terminaban perdiendo la serie más adelante. Terminó ganando su tercer Bibble Fielding Award, su tercer guante de oro y su tercer bate de plata. En la temporada de 2012, siguió haciendo de lo suyo. Participó en el juego de las estrellas y batió para 321, con 36 honrones y 102 carreras impulsadas. En la semana del 20 al 26 de agosto, fue nombrado el mejor jugador, ya que pegó 3 cuadrangulares en un partido, y se convirtió en el sexto jugador en hacerlo tanto en temporada regular como en post-temporadas. Pero además añadió otro hito en ese periodo, cuando el 24 logró el ciclo por segunda vez en su carrera. Ambos en el estadio de Texas, siendo el primero de la historia en hacerlo más de una vez en el mismo estadio. Y junto a Jody Mayo, se convirtió en la única pareja de las grandes ligas en batear 3 honrones y un ciclo en la misma semana. Ganó su cuarto Fielding Bibble Award, cuarto guante de oro y su segundo guante de platino. Ya a estas alturas, Texas no solo veía a un magistral jugador de pelota, sino a un personaje total y muy peculiar. Sus bromas en el campo, sobre todo con Elvis Andrews, las veces donde terminaba todo enrollado con el bate cuando hacía un swing demasiado agresivo. O las payasadas que sacaba en pleno juego, se convirtieron en pequeñas vivencias que harían inolvidable a este personaje del béisbol. Por eso digo que Adrián era mucho más que un jugador. Desde 2013 a 2016, Adrián Beltré siguió siendo un pelotero sumamente consistente. En esas cuatro temporadas, en combinado, batió para 307 con 99 honrones y 356 carreras impulsadas. En ese periodo, lo nombraron el capitán del equipo. También pasaba a Vladimir Guerrero como el dominicano con más hits al pegar el indiscutible 2591. Sacaba su honrón 400, siendo el cuarto o tercer avance de la historia en lograrlo. Sufría una lesión de ligamentos en el pugal izquierdo. Batiaba el tercer ciclo de su carrera, empatando el récord de grandes ligas que comparte junto a otros tres peloteros. Seguía dando honrones donde terminaba de rodillas y conquistaba su quinto y último guante de oro. En 2016, los Rangers y Beltré habían acordado una extensión de contrato de dos años y 36 millones de dólares. Así que la alegría del béisbol, como quise llamarle, jugaría con los Rangers hasta 2018. ¿Sería eso el fin? No lo sé. Pero lo que se viene en esta parte del video es historia pura, papá. Comenzaría su temporada número 20 a 55 hits de los 3000 en 2017. A pesar de comenzar en la lista de lesionados, en julio batió el doble 600 de por vida. Como una de las cosas que solo Beltré protagonizaría. Fue expulsado porque el árbitro le pidió que calentara encima de la lona dedicada al círculo de espera, ya que Beltré estaba ubicado en otro lado. Y el hombre jaló la lona hacia donde él estaba para que dije hacerle caso. El 30 de julio, Santo Domingo, toda la República Dominicana y Latinoamérica en general, celebrábamos el hit número 3000 de este tan particular jugador, convirtiéndose en el primer dominicano en alcanzar esa cifra. Terminó jugando 94 partidos ese año por problemas en el tendón de la corva y en las pantorrillas. Dejó promedio de 312 con 17 honrones y 71 carreras impulsadas. Para 2018 se sospechaba, pero en mi caso no quería aceptar, que el Coyac, Adrián Beltré, ese gran pelotero y personaje imposible de olvidar en el béisbol, iba a jugar su última temporada. El 5 de abril pasó a Rod Carew como el latino con más hits en las mayores en ese momento. Y el 18 de junio se convirtió en el jugador con más hits en la historia que no haya nacido en los Estados Unidos. Luego de esto lo pasarían Albert Pujols y recientemente Miguel Cabrera. Terminó bateando 273 con 15 honrones y 65 carreras impulsadas. En su último partido tiró hit y nos regaló la última broma como jugador activo. En junio de 2019 se retiró de las camisas de los Rangers su mítico número 29. Y en 2022 los de Texas lo incluirían en su salón de la fama. Adrián Beltré terminó su carrera con 21 campañas a cuestas, 3166 hits, 477 honrones, 286 de promedio, 1524 anotadas, 1707 empujadas, 4 juegos de estrellas, 4 bates de plata, 5 guantes de oro, 2 de platino, único tercera base de la historia con 3000 hits y 400 honrones y muchos números más. Además, Beltré es un gran contribuyente a diferentes obras benéficas, lo cual hace que dentro de pocos meses, desde la fecha que se está grabando este video, veamos a Adrián Beltré entrar en el Templo de los Inmortales como ese pelotero único y particular que fue. Gracias por hacernos disfrutar tanto del béisbol. Y de tu broma también, Adrián Beltré. Quisiera mandarle un saludo a los muchachones Nelson Abreu 1353, Ismael Santana 794, Cocoa Leche 6122 y Roundy Piso 18. Y si quieres que te salude en un próximo video, solo déjalo allí en los comentarios. En la pantalla está otra historia que vas a querer ver de principio a fin. Si esta te gustó, dale like y suscríbete al canal. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado y esto fue Kikun Diego. ¡Gracias!